Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emperador, misión sencilla pero bastante pesada porque 2.100 de población, 15 meses de héroes y 1.500 personas escasas suntuosas, bueno no es tan complicado pero igual va a tomar su tiempo Vamos primero que nada a ir borrando estos caminos, sé que me toma tiempo, que gasto Pero bueno, nada, la verdad es que... Ah, claro, porque pasamos a la dinastía Tangels, estamos en la dinastía Sui, Sin, algo así Así que nada, este juego tiene dos dinastías, perdón, esta campaña tiene dos dinastías en una Así que nada, vamos a hacer esto Bien, faltan 12 capítulos de Emperador para terminar a partir de este video Garronazo, yo quiero terminarlo rápido y la verdad es que es interminable este juego Lo peor es que las misiones son todas lo mismo, o sea, no cambian nada, o sea, las mismas inundaciones en todos lados, qué sé yo La verdad es que, no sé, bueno vamos ahí quitando las ruinas que me molestan pero de una manera no puedo explicar Y creo que no hay más nada, tal cual, listo, perfecto Bueno, vamos entonces a continuar haciendo la ciudad Tenemos río por acá, así que vamos a utilizar esta zona para hacer las casas Así que hacemos la ciudad acá Y hacemos otra ciudad acá Así que bueno, ahí tenemos, parece que esto va a quedar medio impar Le hago así y comenzamos a construir las casas La idea es también hacerla rápido esta misión, es una misión que tome mucho tiempo por los objetivos que tiene Así que nada, cuanto más rápido la hagamos mejor y cuanto más rápido terminemos Emperador Más juegos vamos a poder traer al canal Así podemos darle espacio a otros juegos, si no siempre lo mismo Porque últimamente estoy dedicándole siempre el tiempo a determinado tipo de juegos Por ejemplo hay Windale, Baldur's Gate, Sims y Emperador Por un tema más que nada para terminarlos y dar paso a otras series y abrir una nueva temporada Recuerden que acá el canal no es por temporada anual Sino que es cuando voy cerrando cierta cantidad de series Así que nada, mi idea es terminar esta temporada que fue la más larga del canal Porque hubo series que ni terminé como estas y las otras que nombré Y bueno, abrir una nueva con juegos nuevos Como los que voy a ir nombrando más adelante y voy a estar avisando de un nuevo video Como siempre abro una temporada nueva Lo aviso por un video Bien, a ver, vamos a hacer una cosa Comunicamos acá esto Vamos a bloquear Sí Vamos a hacer acá la Plaza del Mercado Voy a dejar eso Porque si no queda todo feo Esta Plaza del Mercado normal y Plaza del Mercado normal Y comenzamos a tapear Así después ponemos el molinito ahí y queda todo bien Bueno, me jode pero en sobremanera estas cascotes acá Dios mío, los odio Bien, hacemos así Y cerramos acá, lo mismo acá Hacemos un cierre De este lugar, ahí Acá seguramente voy a tener que cerrar Acá Y cerrar en este lugar Bien, y vamos a borrar este sobrante de ahí Bueno, bien Vamos a comenzar a colocar los edificios necesarios Que son estos El pozo El pozo de ingenier El men ese que Ah, esperen ¿Por qué acá me tapio mal? Qué raro esto, eh Bueno, ahí está Borramos esto Bueno, me gusta que quede así medio raro Bien, hicimos el herbolario Esto Y esto Bien, ahora acá ponemos Esto Lo mismo de este lado Deberíamos poner una zona más desértica Pero bueno, no hay zona desértica donde colocarlo Lo voy a poner acá Junto con el herbolario Y el acupuntor, eh Bien, la ciudad administrativa Eso no lo voy a poner todavía Eh, bueno y acá Ponemos esto Acá ponemos esto Y ponemos Los locales de música Donde correspondan Después se que lo voy a tener que poner acá Como en una esquina Ahí está Y voy a tener que poner santuarios por acá O sea que me van a pedir santuarios De estos muchachos Bien Ahora sí Vamos a comenzar a colocar Los edificios de alimentos Primeramente las casas de cazadores Igual quiero esperar que lleguen Todas las personas a sus casas Así tenemos Gente que utilizar para trabajar Bien Comenzamos en el desempleo Así que Vamos a tirar Entonces el molino Central, eh Cosas que puedan acceder Las dos ciudades Mayo haría dos Pero bueno Vamos a empezar por uno Y hacemos las casas de cazadores Acá va Así que Ponemos ahí Eh Esto sería Así Ahí está Comunicamos acá Ahí está Y faltarían las granjas Para terminar De cerrar el El ciclo Si no Bueno Tenemos tres tipos de alimentos Sí La variedad de alimentos Eso quería decir Me quedé ahí medio colgado Bien Hacemos estas dos granjas Repollo por acá Eh Bueno Le damos más al repollo Y ponemos Trigo por acá No sé si en la misma temporada Se cultivan Pero Bueno Le voy a tener una diversidad De alimentos alta Para que los alimentos Pasen a un nivel copado Y las casas crezcan Bien Tenemos ahí dos granjas Vamos a hacer la bomba De De riego La voy a hacer acá Ponemos el canal Y yo voy a hacer el canal así Y lo voy a comunicar acá Ahí Y las dos van a estar Irrigadas Se llama así Bien Hacemos el caminito Y el caminito No sé Lo cerramos acá Junto con este Y un par de granjas de cáñamo En este lado La madera la voy a sacar Lo voy a utilizar seguramente Más adelante Esto vamos a tener que Comunicarlo de alguna manera acá Ahí está Y hacemos las granjas de cáñamo Vamos a hacer varias No voy a hacer Ni una Ni dos Ni tres Voy a hacer cuatro Apenas puedo Porque bueno Ahora tenemos estas olas Ahí está Odio Esos caminantes Que pasan por donde quieren Bien Y acá Uff Bueno Pueden sacar mucho Pero bueno Son tres granjas Ahí Y esto Acá Bloqueamos acá Y bueno Damos acceso a la ciudad Para que puedan Dejar Los recursos En un almacén Determinado Así que bloqueamos acá Las granjas Tienen su propio No Bueno Vamos a tener que poner Entonces otra casa del inspector Para que no se me caigan Estos edificios Bien Tres granjas de cáñamo Tendría que todavía Hacer la granja Una granja más Para hacer Un nuevo tipo de alimento Vamos a poner acá Que es El El mijo Así que Hacemos la granja de mijo Sacamos acá Y comunicamos Por acá Ahí está Excelente Bien Ponemos acá Permitimos Bueno Me pidieron alianza Ahí está Bien Perfecto Y ya Ahora sí Yo diría que Dos molinos Vamos a necesitar Así que Ponemos un molino más Acá Urgente El puesto de Ingeniero Si no se me cae todo Aceleramos Y deberíamos Ver un crecimiento Ya rápido De esto Bueno Me estoy olvidando Del almacén El almacén central Bien Es que quedamos Un espacio para almacén Vamos a tener acá Y acá Ahí Y vamos a poner Que solamente Acepte cañamo este Y que este Acepte solamente Cerámica Así que Apenas puedo Obviamente voy a hacer Los ceramistas Por acá Bien A ver Bueno El inspector Acá Tenemos todo bien Las casas También están Todas crecidas O cuánto me pide O bueno 80 trabajadores Necesarios No es mucho Así que Bueno Nada Hay que esperar Solamente que se reparta El alimento Que se Ay Yo soy Medio tarado Bueno Mejor que se haya caído Ahí está No sé por qué Tengo que poner Tantas Torras del inspector Teniendo ya Ay Dios mío Bueno Me olvidé Estas cositas Bueno Tienda de cañamo Tienda de cerámica Ahí está Lo mismo acá Cerámica Alimentos Cáñamo Bien Nos regalaron Unos soportes de armas Los voy a poner acá Junto con un inspector Para que no se me caiga todo Bien Que se comience a repartir El alimento Entonces Ahí Aceptamos las armas Bueno Se comienza a repartir El cañamo El poquito cañamo Que hemos cultivado Que Deberíamos irrigarlo Tengo un problema Yo acá Que me olvido Tengo que poner acá Bomba de riego No Canal de riego Bien Y comenzamos A irrigar la zona Así que ponemos ahí Y cerramos ahí Es más Deberíamos irrigar Allá arriba Pero parece que no llegamos Ah sí Miren Llegamos Creo que hay que dar Toda la vuelta Y no da Bueno Bien Estas casitas requieren Bueno Mejoras Que están haciendo Vamos a cerrar esto Que la verdad Es asqueroso O sea Todo ese desierto Feo Y bueno Acá no me lo pidan Voy a hacer los santuarios Que me piden Y toda la bola Cerramos acá Ahí está A ver Ciudad administrativa Sí tengo Así que bueno Podríamos hacerlo también Para recaudar impuestos Bien Y faltarían los edificios Budistas O taoístas Para que obviamente Crezca todo eso Bueno Nada Tenemos desempleos Casi Así que vamos a acelerar Acá el problema Es el cañamo Gente Bueno Perfecto Vamos a cultivar sal Cultivar Recoger sal Perdón Y nada Comenzar a utilizarla Como alimento Está bueno Porque junto Con las especias Igualmente Lo que me Lo que me parece raro Es que Si yo Les doy de comer Especias y sal Solo Los tipos están contentos Con especias y sal O sea A menos que No sé Bueno Qué sé yo No tiene mucha lógica Pero no importa Bien Las casas están creciditas acá Necesitan alimentos apetitosos Por ende Tengo que recogerlos De La salina del norte Bien Y debería ser más cazadores Y cazar todo lo que hay Acá hay para cazar Pero claro Es muy difícil de recolectarlo Vamos a tener que hacer salinas Sí o sí Así que vamos a comenzar a colocar Salinas Ahí Y ahí llegó Hasta ahí llegó Nuestro amor Ponemos el inspector Hacemos así Y ahora Comunicamos esto Hacia Este lugar Y ahí no debería haber más Desempleo Ah Miren Sí Ah Cero trabajadores Bien Bueno Perfecto Bloqueamos acá La idea es que no se me vaya El inspector Por cualquier lado Y Podríamos hacer la ciudad Administrativa Una vez que todo esté crecido Así que En realidad me tengo que centrar También en hacer Los pozos de arcilla Debería hacerlos por acá Dos pozitos de arcilla Sobran A menos acá en el emperador Es muy exagerada La cantidad que Que producen los pozos de arcilla Bien Y ahora Ponemos esto acá Y los hornos Yo los pondría Acá Cerca de los almacenes Así que Voy a hacer así acá Hacemos un hundo ahí Bien Perfecto Bueno Tengo un par de armitas Que podemos venderlo Y bueno Ver también Para qué podemos utilizar La industria local Tenemos fábrica de papel Y taller de jade No podemos recolectar Madera Pero podemos importar Madera Y comenzar a vender El papel No sé que si Ya me la comprará Pero igualmente Los budistas Van a requerir Papel Para atender Sus santuarios Bueno Aceleramos Esto debería crecer En cualquier momento Ahora con la sal Como nuevo tipo de alimento Bueno Requeremos mucho Trabajado Eso es porque Fluctuó mucho Este lugar La mejor solución Es importar Un tipo de alimento El cáñamo Se está produciendo De una manera Media lenta Qué raro Eso que tiene Todo irrigado Bien Bueno Allá Comienza a ver parados Eso es lo que estoy buscando Con esto Necesitan acróbatas Por ende Vamos a hacer El local de los acróbatas No sé en dónde Porque no hay más espacio La idea era hacerlo acá Pero si lo hago acá Se cae todo Bueno Tenemos que borrar una casucha Y colocar El acróbatas Bien Colocarle una casita No sé nada Bueno Y obviamente El santuario Taoísta o budista Lo vamos a hacer acá Que lo más seguro Es que haga el taoísta Por un tema De papel O sea No voy a No voy a estar importando papel Por un par de casitas Aceleramos Ahí está Deberíamos hacer té también Pero té no hay más Así que vamos a importar el té Vendiendo otras cosas también Vamos a ir acá Chengdu Vende té Y compra sal Así que podríamos abrir El comercio con Chengdu Entonces Haciendo El local Propiamente Así que abrimos local acá Exportamos las armas Que nos den Perdón Esto no Compramos esto Y exportamos Sal Así que nada Deberíamos hacer más salinas Incluso diría yo Porque Me parece que no me va a alcanzar Ay que lástima Que no entra más Bueno Ah pero tengo más sal acá Bien Igual lo voy a hacer Vamos a hacer más sal Acá Más extractores de sal Ahí Ahí está Perfecto Y bueno Ahora sí Nos llenamos De sal Es la idea Y todo esto Lo voy a comunicar Con este camino Junto con Un inspector De acá Y bloqueamos acá Bueno Me estoy sumando el oído Te va ronco No te pasa eso Bueno Perfecto Ahora Estamos comprando el té Tenemos que hacer Las casitas de té Entonces Casita de té Ahí está Ahí está Vamos a hacer que siempre Se festeje el año nuevo Así que vamos a tener que ir acá Siempre Preguntar Podemos poner que no Pero me parece una tontería Bien No tengo alimentos De más alta calidad Debería ser más grasa Pero claro Es un tema Podríamos importar Un tipo de alimento De algún lado Bien Ahí tenemos té Que se está repartiendo Entre las casas Bien Y ahora Estos requieren Edificios taoístas O budistas Yo prefiero Prefiero enseñarles El taoísmo Que no requiere papel Así que vamos a hacer En este lado El edificio taoísta El santuario Así que ponemos El santuario acá Que encima tiene Un buen feng shui Aceleramos Y bueno Puse el santuario Es como que se cayó En las casas Bueno esto es por el tema De los alimentos Bueno solamente Hay una casa Es untuosa Cosa rara Pero claro Esto es por el tema De los alimentos Debería ser más granjas Y bueno nada Ver qué onda Además debería utilizar Otra zona de pradera Para hacerlo Y incluso Yo diría Que podríamos Importar Un tipo de alimento De otro lugar Para poder solventar El faltante Que vamos a ir teniendo Entre cosecha y cosecha Eso normalmente Se suele hacer Y se suele Amortizar Con La exportación De otros productos Yo no sé bien A ver Esperen un segundito ¿Puedo abrir acá? Sí Bien Excelente Tengo un espacio Buenísimo acá Este Tepidera Armaceda Bueno Vamos a hacer acá Puesto de mercado Especias Compramos un límite De 12 No nos exageremos Y este Podemos importar Jade Y vender El Jade tallado acá El tema es que Yo no sé si tengo El taller de Jade Tal cual Lo tengo Excelente Pero Recontra Excelente Hacemos así Hacemos así Añadimos camino Importamos Jade Y vendemos Jade Excelente Pero la verdad Que esto Ya está cocinado Totalmente Bueno Esperen que voy a guardar partida Esto sería Dinastía Tank 6 Son muchas misiones Las que tiene Emperador En cierto modo Es bueno Pero bueno Llega un momento Que se vuelve muy Muy pesado Bien 9 y 5 De la noche ¿Qué día es hoy? A ver El 19 de febrero Bueno Qué lástima Que el último febrero Fue hace poco Bueno Aceleremos Debemos exportar Esas armas Que tenemos ahí Las podemos usar Pero la verdad Es que Me importa muy poco Yo las vendo Al primero que me las pida No, nadie Nadie vende Bueno, listo Pero nadie compra Bien Estamos importando el Jade El Jade al toque Se va a vender acá Si bien se gasta mucho Para comprar la materia prima Venderlo La verdad es que Reditúa mucho Miren 8700 O sea Importamos 12 de Jade Vendemos 24 Obviamente El producir Jade Es algo muy lento Pero bueno Vale la pena después Bien Esto no entiendo Por qué Cuerno no crece Y eso que tengo 700.000 tipos de alimento Bueno Bajemos la velocidad Deberíamos hacer más granjas Lo único que me queda Es hacer más Y más Y más Y más granjas Así que voy a hacer Una granja acá Otra granja acá Y otra granja acá Comunicarla No queda otra Ahí está Y comenzar a tirar A full granja De lo que sea Bien Campo de repollo Entonces acá Campo de trigo Acá Y acá Lo que queda Plantamos Nijo Ahí está Listo Ya está Imagínense Con esto Algo Zafamos Pero bueno Aceleremos O sea Producimos muchísimo Exceso de alimentos Pero está mal repartido Los molinos Son una porquería Le voy a hacer un molino más Del tema que no me entra Más en ningún lado Más creo que lo voy a hacer acá Ahí está Bien Estamos comenzando a vender El jade Aunque se hace tan lento Que incluso estoy perdiendo Más que ganando Por ende Tendría que hacer más talleres Uno acá Y otro acá Miren ese bus Por favor Lo peor es que Lo que me da risa De esto Es que se inunda un charco Eso es lo que Siempre a mí me da risa Bueno Al menos no rompió Una torre del inspector Acá Granja de cáñamo La madre que los parió Esto acá Me molesta más esto La pérdida de tiempo Que es esto Bien Y esto es Pozos de arcilla Bien Voy a hacer así Para poner tres Ahí está No entiendo Como estas casas No crecen O sea Alimentos básicos Ni siquiera los alimentos básicos Están vendiendo O sea What the fuck Lo peor es que hay exceso De alimentos Además debería importar Más alimentos De donde sea Por ejemplo Este té Piedras arma y seda Y había alguien Que vendía arroz El tema es que No tengo el comercio abierto Vamos a pedir comercio Entonces Comercio abierto Comercio abierto Comercio abierto Comercio abierto Y comercio abierto Ah Y acá Ah bueno Hay muchas ciudades Bien Se ve Ahí van los emisarios Ahí comienzan a crecer Las casas Estas de acá Bueno Qué suerte Que necesitaban armas Y yo tenía Creo que alguien aceptó Wansu Perfecto Bueno Arroz Excelente Bueno Se está vendiendo El jade Ahora creo que Reditó un poco más Está muy claro A ver Arroz acá Comprando Y cuando llega El mercader Ahí llegó Bien Bien Casas untuosas Y casas untuosas Bien Se ve que el tema Son los alimentos Ya hay arroz Ya hay especias Y sal Falta un tipo De alimento más Que lo vamos a recoger De acá Pero claro Una sequía Ahí me rompí Un poco las pelotas Bien Este es el mobólico Que me jode Vamos a tener que regalarle algo Y creo que esto Va a ser lo mejor Por suerte Es un héroe solo Y bueno Al ser un héroe solo Necesito los 15 meses De héroes Esto me da mucha bronca Cuando cae Bien Vamos a regalarle T Ahí está elevado Ahora viene el héroe A joderme Lo peor es que tarda mil años En llegar el tipo No viene nunca Vamos a darle algo que sobre Por ejemplo De las especias La estamos importando Pero bueno Es darse lo a él Que no llega nunca Ahí llega Llega cuando se le canta Y cuando nada Este creo que beneficia El cáñamo O algo así Bien Entonces Tenemos La venta del jade Estas casas Que fluctúan Todo el tiempo Por el tema De los alimentos Pero todo el maldito tiempo Fluctúan No hay momentos Que no paran de fluctuar Lo peor es que tengo 75 molinos Bueno Está elevado Así que deberíamos Ver qué onda Bueno Lo que me di cuenta También es que está Sung Wukong El El dios mono Para adorarlo Bien Vamos a Bueno ya está Shen Nong Que está contento Con nosotros Así que Igual le daría algo ¿Qué pasó? Algo todo ¿En serio? Ah no me jodas ¿En serio? Bueno a ver Pongo pausa Y arreglo esto Y enseguida regreso Bueno acá estoy de nuevo No sé Minimice Maximice Sí ahí está Que engenda A ver Vamos a hacer Está rápido Esta misión Porque la verdad Es que Está feliz este Hay que regalarle té Porque con el té Se vuelve loco Nada Llegarán las casas suntuosas En 1500 personas Deberíamos aumentar esto Con alimentos Apetitallos ¿Eh? Y Deberíamos importar Más alimentos Así que Vamos a abrir comercio Estos venden seda Este vende queso de soja Este me serviría Pero recontra ¿Eh? Que se abra el comercio Y nada gente Se gana el toque Bueno 13 meses De 15 Vamos a darle Más regalitos A este men Y la misión Debería terminar Enseguida ¿Eh? Perfecto gente Muy sencilla La misión Re Contra sencilla No tengo nada Que decir Solamente que apuren El trámite Porque la verdad Es una misión Para ser rápido Y nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo De Emperador Gracias Chau De la dinastía Tang Donde la mara